Fíjate que mi hermano anduvo hasta con César Chávez en los setentas, tiene una historia increíble Pero bueno vamos a la clase, estamos en medio de una serie que se llama Piensa en 4.8 basados en la escritura de Filipenses capítulo 4 versículo 8 Quisiera hacer un pequeño resumen, prometo no tardar demasiado en este resumen Pero solamente para decirte dónde estamos, el propósito de esta clase es ayudarnos a nosotros a descubrir Dónde está el verdadero gozo espiritual, las personas hablamos en la clase 1 Tendemos a buscar el gozo y la alegría en cosas afuera Buscamos lo que podríamos decir, déjame ahorita regreso a estos Buscamos el gozo en lo que podríamos decir bombones En la clase 1 enseñamos un video de niños comiendo bombones, te acuerdas El de aquí de la izquierda, de la derecha abajo es el favorito de mi esposa Porque dice que se parecía a nuestro hijo cuando estaba pequeño Si es cierto, se parecía a nuestro hijo Pero la verdad es que vamos por la vida buscando la siguiente cosa que nos va a hacer felices Como la tecnología, el siguiente teléfono me va a hacer más feliz que el antiguo El siguiente carro me va a hacer más feliz que el otro carro Mi siguiente novia me va a hacer más feliz que mi otra novia Mi siguiente trabajo, vamos por la vida buscando la siguiente cosa que nos va a hacer felices Y como los bombones, una vez que te comes uno, tienes que comerte el segundo Cuando te comes el segundo, tienes que comerte el tercero No puedes parar hasta que te duele el estómago Muchas veces en la búsqueda de esta felicidad externa Terminamos con dolor de corazón Porque descubrimos que no era lo que nos iba a llenar Descubrimos que esta cosa O esta persona O esta relación no era Y en la clase 1 hablamos De la clave del gozo No está afuera Pero está adentro Pablo en Filipenses 4.8 dice Para terminar Y no es que mi clase esté terminando No lo crean Pero no estoy empezando Concéntrense Diecinueve veces usa la palabra mente En todo lo que es verdadero En todo lo honorable En todo lo justo En todo lo puro Todo lo bello Todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza La clase 1 dijimos Que el gozo no es algo que está afuera Pero es algo que Dios pone adentro Es aquello en lo que nos enfocamos Y que se vuelve prioridad en nuestra mente Estamos diciendo esto en la clase 1 En la clase 2 hablamos de nuestro cerebro De cómo mejorar nuestro cerebro Decíamos que nuestro cerebro Se divide principalmente en dos partes Una parte que controla las decisiones Otra parte que controla las emociones Y no voy a decir cómo se llaman Porque ahí están Pero para muchos de nosotros Hay una lucha interna Hay una lucha entre lo que sabemos Que hay que hacer Pero el lugar hacia donde Nuestro corazón nos jala Hay una lucha enorme en nosotros De nuestras emociones Con las decisiones Especialmente si eres adolescente o joven Eso nos vuelve locos a los jóvenes Como yo, chicuelos Pero ¿sabes qué? Dios nos da el Espíritu Santo Para traer este balance Nos da el Espíritu Santo Para ayudarnos A poner el balance En el que podemos sí gozarnos Y emocionarnos Pero todavía tener la madura De tomar las decisiones correctas ¿Por qué es importante Construir una mejor mente? Porque tu vida Se dirige Hacia el lugar En el que fijas tu mente Lo que se vuelve Una prioridad para ti En tu mente Hacia ese lugar Terminas avanzando Y lo que hablábamos Era que Dios Nuestra relación con Dios Debe ser una prioridad Para caminar Hacia Él La semana 3 Hablamos de cómo Dios Nos permite Nos trae A pasar algunas pruebas Retos Santiago 1-2 Dice Hermanos míos Considérense muy dichosos Pepe hablaba de esto En la comunión Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse A diversas pruebas Poder decir Wow Dios Gracias Aún en medio De la prueba Normalmente a nosotros A ninguno de nosotros Nos gusta sufrir Ok Solo que hay un problema mental Cuando algo se desconectó Ya nos gusta el sufrimiento Pero por naturaleza No nos gusta el sufrimiento Pero sin embargo Dios Nos quiere preparar Porque hay un enemigo Tras nosotros Y dice Dios A través de pruebas Los preparo Para vencer Esto Más o menos es Mi plan Mi plan A mí me gusta todo Plano Tranquilo Sin problemas Hacia el lugar Donde quiero ir Pero Dios Dice Bueno Esto está bien Pero yo quiero fortalecerte Quiero que tengas Más músculos espirituales Quiero que tengas Más fe Quiero que tengas Más ánimo Así que vamos a Cambiar un poquito El camino Y hay retos Hay dificultades Hay problemas Que llevan a la meta De fortalecerte Si o no Las veces que más Has crecido En tu fe O en tu vida O en tu carácter Ha sido a través De dificultades En esta manera En esta manera Nadie crece En esta manera No hay madurez El plan de Dios Incluye Madurez Incluye Crecimiento Espiritual Entonces eso nos lleva A la clase cuatro El día de hoy La clase de hoy Se llama Tú Y tus cuates Tú y tus amigos Cuando vi esta foto Dije Esa es la foto Tú Y tus amigos ¿Crees tú Que tus amigos Tienen alguna Influencia Sobre ti? ¿Crees que la gente Con la que te juntas Influencia Tu manera De pensar Y por lo tanto Tu manera De vivir Y la verdad Es para bien O para mal La gente Con la que Pasas Más Tiempo Es la gente Que tiene Más poder Sobre tu vida La gente Con la que Más Te gusta Estar Es la gente Que más Poder Tiene En tu vida Para bien O para mal ¿Ok? Y por eso Vamos a hablar De tú y tus amigos Porque estos amigos Influencian Y afectan Nuestra forma De pensar Pablo en Corintios Primera de Corintios Capítulo 15 Hay una división En la iglesia La iglesia de Corintios Tenemos que estudiarla Era una iglesia Emocional Confundida Y fácilmente Influenciable Por diferentes Corrientes Entonces Pablo En Primera de Corintios 15 De hecho Toda la Primera de Corintios Es acerca de arreglar Situaciones No claras En la iglesia Pero en este capítulo Capítulo 15 Pablo dice No se dejen engañar Por los que dicen Semejantes cosas Porque Las malas compañías Corrompen El buen carácter ¿Has escuchado Esa frase antes? Alguna vez Cuando eras joven Tu mamá O tu papá Te dijo Las malas compañías Corrompen El buen carácter ¿A quién se lo dijeron? Ok Ya sabes Ahora tú le puedes Decir a tu mamá Mamá Lo que tú me decías Ya sé de dónde viene Viene de la Biblia Has aprendido algo Sobre un dicho Muy común Tal vez Tu mamá Te decía Tal vez Tu papá Te decía No te juntes Con él No te juntes Con ella Porque va A afectar Tu manera De ser Decían en mi tierra En mi tierra Eran más Los dichos Eran más famosos Decían El que con lobos Se junta Aullarse Seña Decían Dime con quién andas Y te diré Quién eres Lo que Pablo Está diciendo aquí Es exactamente eso Las malas compañías Corrompen El buen Carácter Tal vez Como a mí Tú eras De la persona De la que A la que prevenían De quien prevenían Los papás De tus amigos Yo escuché Que varios amigos Me dijeron Me dijo mamá Que no me junte Contigo Me dijo Mi papá Que no ande No quiere Que ande Contigo Y yo decía ¿Por qué? Si soy re buena Gente Tal vez Tú eras La amenaza De la que Querían librar Los papás De tus amigos A tus propios Amigos Pero esto es algo Plan De Dios Y Pablo Está diciendo esto Tienes que leer El capítulo Ve y lee el capítulo Para que entiendas Está una idea En la iglesia En muchas personas Gente de afuera Gente de adentro Están hablando De que Cristo No resucitó Están diciendo No es que Jesús No resucitó Y está esta corriente Y sabes que La verdad Porque es tan importante Esto Porque nuestra fe Se basa No solo en los milagros De Jesús No solo en las enseñanzas De Jesús No solo en que Históricamente Se prueba La vida de Jesús Historiadores No cristianos No creyentes Hablan en sus textos De Jesús Pero nuestra fe No se basa En estas cosas Nuestra fe Es válida Es poderosa Porque Jesús Resucitó Porque Jesús Al tercer día Se levantó De los muertos Por eso Tu fe y mi fe Es valiosa Pablo en el mismo Capítulo dice Si Cristo No resucitó Entonces vamos A comer Y beber Porque vamos A morir Y Pablo dice En el capítulo Si Cristo No resucitó Los cristianos Somos los más Miserables Del mundo Por eso Les dice No se crean De todo lo que Oyen No todo lo que La gente dice Es verdad Sabes No todo lo que Los periódicos Dicen es verdad Y no todo lo que El Youtube Dice es verdad No todo lo que El internet Dice es verdad Así que No todo lo que Wikipedia dice Es verdad Así que Dicen Las malas compañías Corrompen El buen Carácter No te dejas Influenciar Por gente Sin fe Perversa En drogas En pecado En engaño Dicen No te juntes No dejes Que te corrompan ¿Qué es carácter? O sea Van a corromper El carácter ¿Qué es carácter? A mí me encanta El buscar El significado De las palabras Así que Fui al diccionario A buscar El significado De la palabra Carácter Encontré Dos descripciones Que me gustaron Diccionario Dice Carácter Es el conjunto De cualidades Propias De una persona Que la distingue Por su modo De ser De los demás Carácteres Quien tú eres Tus cualidades Tus atributos Que te hacen Único y diferente A los demás Dice que Las malas compañías Corrompen Quien tú eres Carácter Dice Es una fuerza De ánimo De alguien Una firmeza Una energía Cuando alguien Corrompe Tu carácter Dice que Te afecta Tu ánimo Tu firmeza Tu energía Corrompe Corrompe Estas cosas Corrompe Quien eres Las malas Compañías Las malas Influencias Corrompen Quien tú eres Como persona Y por lo tanto Como un hijo De Dios Déjame te pregunto Algo Sin picarle Las costillas Al que está A un lado Sin voltear Ni lo voltees A ver Puedes pensarlo Conoces a alguien Con mal carácter No voltees A verlo Aguántate Está sentado Tal vez Con alguien De mal carácter Déjate Pregunto Esa persona Es una persona Gozosa No Todo lo contrario Una persona De mal carácter Es una persona Muy poco Gozosa Que Así que Las malas Compañías Corrompen El carácter Que tal si Ese verso Lo sacáramos De como está Y lo cambiamos Podríamos decir Lo contrario Que tal si Volviéramos A reescribir El verso Y lo enseñáramos De esta manera No se dejen Engañar Por lo que dicen Semejantes Cosas Porque Las buenas Compañías Mejoran El buen Carácter Quieres Mejorar Como persona Que tienes Que hacer Quieres Mejorar Tu vida Espiritual Que tienes Que hacer Quieres Ser una Mejor padre Una mejor Madre Un mejor Hijo Un mejor Cristiano Las buenas Compañías Mejoran Nuestro Carácter Eres tú Alguien Que hace A las otras Personas Mejor O peor Cuando la gente Se acerca A ti Es para Mejorar O para Empeorar La gente La gente Con la que Tú Te juntas Te hacen Mejor O te Hace Peor Las personas Tus amigos Tus cuates Tus compadres Your pals Your friends Te hacen Te hacen Mejor O te Hacen Peor Que Que Ocurre No Y sabes Que es Tu opción Tú decides Con quien Te juntas Tú decides A quien le das Tu confianza Tu tiempo Tu atención Tú decides Pero Pero si Tú quieres Ser Una mejor Persona Y si Tú quieres Que ser Un mejor Cristiano A lo mejor Tienes que Considerar Un cambio De con quien Andas A lo mejor Tienes que Considerar Un cambio De con quien Pasas tiempo Si en verdad Quieres crecer En tu vida Si quieres quedarte Igual Sigue igual No hay problema Bueno Hay problema Para ti Pero Si quieres Crecer Júntate con Alguien mejor Yo siempre le digo A mis hijos Júntense Con alguien Que los va a hacer Mejores Porque si se juntan Con alguien Que es peor Pobrecitos Es el mal carácter Contagioso ¿Será contagioso El mal carácter? ¿Te ha pasado Que llega alguien Con mal carácter Y desde que lo ves Dices Ay ahí viene Y se va acercando Y dices Ay ¿Por qué porta Me voy yo? O se sienta ahí Y parece como Si estuviera mosquitos Y todo el mundo Se le aleja Alrededor Como que Nadie quiere estar Es contagioso El mal carácter Que algo Que dijo Alguien aquí Dijo Oh Este José Antonio Dijo Estás feliz Dile a tu cara Si Como que Estás feliz Muy feliz Tú no sabes Lo que se siente Estar aquí enfrente Y ver algunas caras No Pero lo bueno Que estás bien contento Hermano Gloria a Dios Dile a tu cara Que estás contento Y animado Ok Avísale Pero es contagioso El mal carácter Es contagioso El buen carácter Sabes que los científicos Dicen que la alegría Y el gozo Es más contagioso Que un virus Me gustaría enseñarte Un pequeño video Que habla de como La risa Y el gozo Es contagioso Que vamos a ver este video Si me ayudas Si me ayudas Allá atrás Con el sonido Córrele Nacho Córrele Córrele Si Yo te espero Nacho Mientras tanto Aquí los entretengo No te preocupes No tengo nada Que hacer Todo el día Al cabo ¿Tú estás listo? Ok En cuanto toque Suben el volumen Vamos a ver este video Vamos a ver Si el buen carácter Y el gozo Son contagiosos Listo Son contagiosos No, 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 no. No, 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 no. Este era un experimento con cámaras escondidas. El hombre era un actor. Pero te fijas cómo empieza a reírse y empieza a contagiar a los demás. O sea, empieza a ver algo que se prende y se va moviendo alrededor. Hasta que todos en ese vagón empiezan a reírse y se les pregunta de qué te ríes. ¡No sé! Es ese gozo. Es ese gozo de alguien con buen carácter. Por eso lo que Pablo dice tiene tanto valor. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Por eso lo que él dice es tan importante decidir con quién me voy a juntar y quién voy a dejar que me influencie en mi vida. Es eso tan importante con nosotros. ¿Quiénes permites que tengan influencia sobre ti? ¿Quién es tu círculo de amigos? ¿Con quién te juntas? ¿Quién te influencia en nosotros? O sea, te dejas llevar por personas que ni aman a Dios, ni vienen a la iglesia, ni tienen ninguna convicción en la fe o en la palabra. ¿Te dejas influenciar por ellos? Que ni siquiera oran, que ni buscan de Dios, ni les interesa buscar de Dios. ¿Esa es la persona que te influencia? ¿Esa es la persona que rige tu vida y te arreglas y te vistes para caerle bien a esa persona? ¿De veras? ¿Quién influenció a tu vida, muchachos, los que están allá en aquella esquina? ¿Quién influencia tu vida? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿A quién te importa? Que wow, mira lo que piensan de mí, es tan importante. Un montón de gente que ni le interesa la palabra de Dios. Adultos, lo mismo. ¿Con quién te quieres juntar? ¿Con quién quieres quedar bien? O sea, igual. Déjame, te digo algo. Algo que yo creo, muchas veces las personas no vienen a la iglesia y no quieren saber nada de Dios por la manera que muchos cristianos somos. Muchas personas crean una adversión en contra de la palabra y de Dios por la manera que somos nosotros, por nuestro carácter. Somos los cristianos de las malas noticias. ¿Qué? Te voy a decir por qué te tienes que acercar a Dios. Porque si no, te va a destruir, te va a matar, te va a acercar en el infierno. Óyeme, pues con ese Dios, con permiso, yo mejor. Aquí estoy bien, aquí me escondo. En vez de decir, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué te acercas a Dios. Porque te ama. Jesús murió en la cruz. Porque quiere cambiar tu vida. Porque quiere ayudarte. Porque quiere bendecirte. Porque quiere que crezcas. Mucha gente nos viene a la iglesia por nuestro propio carácter. Confundimos. Confundimos las cosas en lo que es una persona con gozo. Y cuidado con el ejemplo que damos. Tal vez eres un agujero negro por el que se evapora el gozo de las personas. Llegas tú y se siente el... A veces estoy aquí y digo, lo diré, no lo diré. Porque mira cómo está él o ella. Sabes que el buen carácter se nota, se contagia. Entre tus amigos, ¿quién influencia a quién con tus amigos? Tú influencias a ellos, ellos te influencian a ti. ¿Por qué te juntas con ellos? ¿Por qué te juntas con alguien que no te hace mejor? Y no te juntas con alguien que te pueda hacer mejor. Yo creo, personalmente, por lo que voy a enseñar. Nos juntamos con quien no nos ayuda muchas veces porque queremos esconder cosas. Mira, esta foto. Que este... Vamos a... Esta foto. Johnny Katch. Cantante muy famoso en Estados Unidos. Música country. Desde muy joven, luchó contra la adicción de las drogas. Desde muy joven. En su edad adulta, él vivió en recuperación constante, luchando contra drogas hasta que murió. Pero mucho tiempo, él luchó fuertemente contra las drogas. Y teniendo dinero, ¡ay! Cuando tienes dinero y te gustan las drogas, no hay límite. Y este hombre vivió fuerte y feo. Pero algo que él dijo, que creo que es una gran lección para nosotros aquí. Y quiero usar este ejemplo porque es como, desgraciadamente, muchas personas piensan y a veces nosotros mismos pensamos. Dijo Johnny Katch, cuando estoy en mi adicción, odio a la gente que me ama y amo a la gente a la que realmente no les importo. Cuando estoy en recuperación, dijo él, amo a la gente que me ama y no me importa a la gente que realmente no me ama. Otra vez, cuando estoy en mi adicción, en mi droga, en mi vicio, odio a la gente que me ama y amo a la gente a la que realmente les importo. Pero cuando estoy en recuperación, amo a la gente que me ama y no me importa a la gente que realmente no me ama. Si lo tradujemos, traducimos, perdón esto, a una vida espiritual. Pudiéramos cambiar. Yo lo tradujimos, le voy a cambiar una sola palabra. Una sola palabra en las dos frases cambia todo. Esto quiere decir, en un lado espiritual, dice, cuando estoy en mi pecado, odio a la gente que me ama y amo a la gente a la que realmente no les importo. Cuando estoy en mi pecado, no quiero acercarme a los que me aman porque ya sé que los que me aman me van a decir. Y lo que menos quiero escuchar es que me digan que ando mal. Lo que menos quiero que me digan es, estás mal en esta forma de pensar. Estás mal en esta conducta. Estás mal en lo que estás haciendo. No quiero escucharlo. No me interesa escuchar que alguien me quiere ayudar. Así que me alejo de los que me aman. ¿Y qué hago? Me quiero juntar con aquellos que están igual que yo. Normalmente uno que anda mal siempre se junta con otro que anda peor. El que anda bien siempre quiere juntarse con uno que anda mejor. Pero cuando uno anda mal, dice, ¿con quién me junto que está igual que yo o peor? Porque ese jamás me va a decir a mí, Ey, ey, en lo que andas está mal, está torcido. Párale. Por eso dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuando estás escondiéndote, no vas a acercarte a alguien que te va a ayudar. Mejor aquel, ese está. Y la otra, cuando estoy en arrepentimiento, amo a la gente que me ama. Y no me importa la gente que realmente no me ama. Pero cuando quiero, mi intención y mi deseo es andar bien con Dios. Entonces voy a buscar a aquellos que yo sé que me pueden ayudar. Voy a buscar a aquellos que me van a decir mi verdad, aunque duela. Voy a buscar a aquellos que tienen la respuesta y me van a decir, Ey, déjame te digo. Cuando ando en arrepentimiento, cuando ando buscando de Dios, voy a ir con personas que me van a hacer mejor. Las buenas compañías mejoran el carácter. La diferencia es donde andas ahora. Andas en pecado y no quieres acercarte a los que te van a ayudar. O andas en arrepentimiento y dices, Díganme que ocupo cambiar, que necesito hacer, yo quiero estar bien con mi Señor. Todo depende de donde andas. Cuando ando en pecado, odio a la gente que me ama. Y me quiero juntar con personas que yo sé que no me van a ayudar. Es como decir algo como esto. Adicción y recuperación son lo mismo que pecado y arrepentimiento. Adicción es pecado. Estoy metido en mi pornografía. Estoy metido en mi maldad. Estoy metido en mi esto. Estoy metido en mi otro. Recuperación es quiero ser limpio. Quiero salir de esta droga. Quiero romper la cadena. Es lo mismo que arrepentimiento. Quiero dejar atrás mi vida pecaminosa. Quiero transformar mi corazón. Quiero transformar mi vida. ¿Qué hago? Me acerco a personas que me van a decir lo que no quiero oír, pero que necesito escuchar. Adicción y recuperación son lo mismo. Tengo este pequeño círculo. No sé si pudieras, bueno aquí se puede ver bien, pero si pudieras hacerlo un poquito más pequeño ahí atrás. Dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Esto es más o menos el círculo de nuestra vida. Esta rueda es el círculo de las relaciones que tenemos. Cuando uno anda mal, eso es lo que ocurre. Si tú eres el centro del círculo, y esto se lo dedico a los muchachos allá en la esquina y a los no tan muchachos de este lado. Pero cuando uno anda mal, te voy a decir lo que hace. Las personas que nos pueden ayudar, las dejamos fuera del círculo. Dejamos fuera a la esposa, dejamos fuera a la mamá, dejamos fuera al papá, dejamos fuera a los cristianos, porque ¡ah, qué latoso los cristianos! ¿Qué les importa? Y nos rodeamos dentro de nuestro círculo. Queremos estar cerca de esos amigotes que solo piensan igual que nosotros en diversión, en fiesta, en drogas, que piensan como nosotros, que les gusta lo que a nosotros y no queremos acercarnos a personas. La palabra de Dios fuera. Cuando andamos en pecado, con malas compañías, nos rodeamos. Nos rodeamos de, tal vez, pornografía. Y cuando digo pornografía, ¿sabes qué? No necesariamente hablo de esas pornografías gráficas, pero desde revistas, televisión, computadora, cosas que dañan nuestro cerebro y nuestra mente. Tal vez drogas. Tal vez no estoy cayendo en terribles drogas, pero estoy haciendo poquitas drogas. A mí me sorprendió mucho la primera vez que andamos con mi esposa y mis hijos. Fuimos a Venice, a la playa. Y la primera vez que lo vi, yo creo que acabaron de salir, decía, dispensario médico de marihuana. Y yo dije, ¿cómo, cómo, cómo? Y estaba alguien afuera promoviendo el dispensario médico de marihuana, diciendo, pasen aquí, adelante, vengan. Se acercaron a mis hijos, no a mi esposa y a mí. A los primeros que se acercaron fueron a mis hijos. Jovencitos. Vengan, dispensario médico de marihuana. Y le pregunto, oye, pero que no es ilegal. No, no, es medicinal, tiene receta. Es más, dijo, aquí tenemos un doctor que te la receta ahorita mismo. Veinte dólares la consulta. Aquí te la da. Pero, ¿cómo? Sí, sí, tú dile que te duele la cabeza y te la receta. Te duele un callo, te la receta. No puedes dormir, te la receta. Y ese es el círculo en el que queremos tener nuestras relaciones. Ese es el círculo de la gente con la que nos queremos juntar. Tal vez amigos, bueno, esto va para los adultos, pero si estás en aquel lado, en aquella esquina, ¿es este el círculo que te mueves? Las malas compañías corrompen el buen carácter. Pero, ¿qué tal el otro? Las buenas compañías mejoran el carácter. Cuando quieres andar bien con Dios. Y eso es una decisión, ¿sabes? Que uno tiene que tomar cada día. Como hijo de Dios, como un cristiano, cada día tienes que decidir si ese día quieres andar con Dios o no. De lo contrario, perdón, pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo creo que tú estás aquí porque quieres andar bien con Dios. Yo creo que tú vienes a la iglesia a aguantarme por lo que tarde porque quieres andar bien con Dios. Y si ese es el caso, las buenas compañías, dice, mejoran el carácter. En tu círculo de vida, las personas más cercanas a ti, es la palabra de Dios a un lado, es tu papá, tu mamá, tu hijo, tu esposa, cristianos a tu alrededor, gente que te va a ayudar, gente que te va a retar, gente que te va a decir la verdad. Cuando quieres de veras andar cerca de Dios, te rodeas de personas que te van a ayudar de veras, tal vez no sean los que más te caigan bien, pero sí son los que más en serio te van a ayudar. Dejas a un lado, amigos, no cristianos, dejas a un lado la basura de la pornografía, la basura de las drogas. Cuando de veras estás serio a caminar con Dios, este es tu círculo. Esta es la manera alrededor, ahora, jóvenes, déjame escoger uno de allá atrás. Rubén, what's up, buddy? ¿Cuántos años tiene Rubén? ¿Mandé? Dieciocho, ya estás grande, Dieciocho. Ok, ¿tú crees que Rubén, sus papás, ¿tú crees que Rubén está listo listo para tomar o cualquier muchacho de esa edad, está listo uno a los dieciocho años, diecisiete años de tomar decisiones maduras? ¿Por qué no? Cualquier joven, adolescente, veinte, veintiuno, veintidós, ¿está listo para tomar decisiones maduras? ¿Está listo para poder acercarse? ¿Sabes lo que dicen los científicos? ¿A qué edad se termina de desarrollar nuestro cerebro? Esto es ciencia. Veinticinco años, veinticinco años el cerebro no se desarrolla, es una puras emociones, el lado de las emociones nos controla los que tenemos veinticinco años o menos. Es pura emoción y si andas solo y puros cuates de tu edad, ¿qué crees que vas a decidir? Si cuando tomas decisiones fuertes, decisiones de qué vas a estudiar, de qué vas a hacer, no te rodeas de personas que te pueden ayudar, vas a decidir con las emociones. Y algunos, déjame te confieso algo que he descubierto haciendo consejería, en algunos casos nuestro cerebro no se desarrolla sino como hasta los cuarenta. La verdad, mira, voltea a ver a tu esposo y dime si no. ¿Qué? Este está más maduro mi hijo que este. Dicen que las mujeres se desarrolla el cerebro más rápido. Sí, pero no tan rápido, tampoco sean tan confianzudas, ¿ok? La verdad es que si no hay relaciones espirituales y maduras a nuestro alrededor, lo más seguro es que vamos a terminar tomando malas decisiones. Vamos a ser influenciados por la persona equivocada y ahorita va a ser que divertido y en cinco años va a decir ¿qué hice? Y en cinco años vas a pensar qué estupidez tan grande hice en mi vida hace cinco años. Pero esta es la manera como vemos. Ahora, ¿qué hay de los adultos? Tal vez dices no, yo tengo treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, ¿de veras? Mira, permíteme compartir esa escritura y dice si amas a tu padre o a tu madre más que a mí no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí no eres digno de ser mío. ¿Qué Jesús está en contra de la familia? ¿Está en contra de las relaciones? ¿Por qué Jesús dice algo así? Esto quiere decir influencia. Adultos. ¿Qué adultos? ¿Quién te influencia más? ¿Quién es tu influencia más grande? ¿Quién es la influencia más grande en tu vida? ¿Tu papá, tu mamá, tus amigos, tu familia, tus hijos? ¿Quién es la influencia más grande de tu vida? ¿Quién está al centro de tu vida? De verdad, ¿Quién rige tu vida? Para los adultos hay otra buena, otro buen círculo. Dice, Jesús es una buena influencia. Este eres tú. Y creo que esto platicábamos en la mañana un poquito con los líderes. La mayoría de los discípulos de los cristianos jugamos la parte como algo así. En mi círculo tengo compañeros de trabajo, tengo amigos, tengo hermanos cristianos, tengo papás, tengo la palabra, tengo todo alrededor. Ahí están mi círculo, están ellos. Mi esposa, mis hijos, porque los veo cada semana, porque venimos a la iglesia. Pero hay un problema con este círculo. El problema en este círculo, el problema de tu círculo eres tú. Porque tú quieres estar en medio de tu vida. Porque tú como adulto quieres que todo gire a tu alrededor y tú ser el centro. Buscas lo que a ti te conviene. Buscas relaciones que a ti te convienen. Vienes a la iglesia a veces, lees tu palabra a veces. Y los cristianos viejos, perdón, que tenemos mucho tiempo viniendo a la iglesia, aprendemos a jugar una parte bien suave. La parte de que vengo y ya cumplí. Vine, ya participé y me siento bien. O sea, jugamos esa parte de estoy aquí, estoy viniendo y estoy asistiendo. Leo a veces, oro a veces, doy a veces, sirvo a veces. Y como que aprendemos a jugar el vocabulario cristiano lo aprendemos. Aleluya. Amén. Increíble. Los cristianos viejos aprendemos todo el teje-maneje. Sabemos cuando levantar las manos, sabemos cuando bajarlas, sabemos cuando hablar y cuando callarnos. Pero Jesús no es el centro de nuestra vida, es parte de a un lado. Aprendemos a jugar la parte de cristiano sin comprometernos totalmente. Aprendemos a jugar la parte de cristiano sin entregarnos totalmente. Lo que Hechos dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Dice, tiempos de descanso. ¿Has tenido ganas de descansar alguna vez? ¿Has tenido ganas de llegar a tu casa, quitarte los zapatos, quitarte los calcetines, ponerte una máscara de oxígeno por cómo huele? ¿Has tenido ganas de llegar a tu casa y simplemente has trabajado tan duro en el día que llegas a la cama y dices, estoy rendido, rendida y caes y cuando antes de tocar la almohada estás dormido? ¿Has buscado ese descanso? ¿Qué bien se siente descansar cuando uno está cansado? ¿Qué bien se siente descansar cuando uno ha estado todo el día trabajando de pie, cargado? Carlos Moya me cuenta un chiste que creo que lo voy a contar. Dice que era un hombre que en su casa las cosas estaban tan mal y tan difíciles que para tener una buena cosa de sentirse bien cuando llegaba usaba zapatos dos números más chicos y todo el día andaba con el dolor de los pies en los dos números más chicos para cuando llegara a su casa quitárselos y sentir que descansaba. Porque era el único momento de descanso en su casa. Pero ha sentido la necesidad de descansar. Lo que dice la palabra de Dios lo que ofrece el Señor dice vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Tiempos de descanso espiritual tiempos de descanso profundo tiempos de descanso de verdad descanso que podamos disfrutar. Jesús es buena influencia ¿Cómo debería ser tu vida? Si estás en serio a seguir a Jesús si estás en serio a entregarte y cometerte a Jesús esto debería ser el centro de tu vida no eres tú el centro de tu vida no son ni tus sueños ni tus metas ni tus planes ni tus deseos ni tus ideas el centro el centro de tu vida debería ser la voluntad de Dios la palabra de Dios lo que Jesús espera de ti incluso sabes algo que he aprendido aun cuando hablamos de dones y de bendiciones algo que he aprendido es que la mayoría de nosotros queremos usar esas cosas para nuestro propio placer nuestro propio gozo y nuestro propio descanso la Biblia en Corintios dice que todo eso fue dado para el bien común que si alguien tiene un don que si alguien tiene un talento no fue dado para que tú te gozaras con él y para que lo disfrutaras egoístamente dice que fue dado para que beneficiara el cuerpo no para ti pero para todos los demás y nosotros nuestra tendencia es buscar eso para mí que tiene la iglesia para mí que tiene la charla bíblica para mí que tiene Dios para mí y no estamos aquí por eso vivir para mí es una manera de desperdiciar dice en medio es Jesús y yo estoy a un lado la voluntad de Dios es primero ¿quién influencia más tu vida? ¿personas o la palabra de Dios? ahorita que pensaba en esto hay veces que ciertas personas tienen mucha influencia en nosotros y de repente cuando vienen ellos nos traen cierta información que suena bien o suena mal pero es información a veces cuando Dios no es nuestra influencia más grande nos dejamos llevar por lo que la gente dice y reaccionamos de acuerdo a lo que las personas dicen si los trataron bien y nos dicen me trataron bien nos sentimos bien si me dicen me trataron mal hasta me enojo con el que lo trató mal ¿quién influencia más tu vida? ¿qué influencia quieres tener? nuestra influencia debe ser de la palabra de Dios debe ser Dios tus pensamientos deben ser más que nada influenciados por Jesús las malas compañías corrompen el buen carácter pero también las buenas compañías mejoran el carácter quisiera terminar en oración si puedes ponerte de rodillas conmigo si no está bien puedes estar sentado al fin y al cabo lo que importa es la actitud del corazón vamos a orar por esta clase y este quiero terminar solamente diciéndote que pienses voy a dejar estas dos preguntas aquí arriba cuando termine la clase léelas y meditan ellas los próximos días oremos padre todopoderoso quiero pedir Dios por sabiduría para cada uno de nosotros suplico mi padre por sabiduría espiritual de buscar Dios esas relaciones como tú las has creado creo yo Dios profundamente que has creado la iglesia para nuestro crecimiento personal has creado personas espirituales que puedan ayudarnos Dios a caminar contigo yo entiendo que buscamos diversión yo entiendo que buscamos cosas que nos satisfacen pero padre todo esto son más que bombones al final pido por un corazón atento en cada uno de nosotros pido por una mente abierta Dios a la dirección a la ayuda pido Dios por un deseo de crecer en nuestro carácter en nuestra madurez suplico Dios que hoy nadie se vaya de aquí nadie se vaya de aquí Dios sin pensar y sin decidir quiero ser mejor y revaluar nuestras amistades nuestros amigos revaluar el tipo de influencia que estamos permitiendo que otros tengan en nosotros pero también el tipo de influencia que estamos dándole a otras personas ayúdanos Dios a ser sabios a ser humildes a reconocer si necesito romper amistades si necesito cambiar el círculo de la gente con la que me junto porque padre al final la meta de nuestra fe la meta de nuestra fe es estar contigo y malas compañías nos alejan de ti malas compañías roban la fe dice Juan 10 10 que Satanás ha venido a robar y destruir ese ese es su propósito pero tú has venido mi Dios a cuidar a proteger a dar vida y vida abundante queremos disfrutar vida abundante ya no quiero medio vivir ya no queremos medio vivir queremos una vida abundante gracias señor todopoderoso en el nombre en el nombre hermoso de Jesús amén gracias muchas gracias por tu clase vamos a terminar con una canción más